¡Oh! ¡Estamos con el pajarito! ¿Qué tal? ¡Oh, buena! Tu mamá se cayó allí y se murió ¡Oh, lo podemos llevar! ¡Tenemos una mascota! ¡Qué bonito! Eh, vámonos ¡Ah! ¿Qué? ¿Ya puedes un bicho? ¿Ya? ¿Qué? ¿En serio? Ni siquiera me dejó decir hola Vámonos pajarito ¡Que te quieren comer! ¡Que tú estás muy rico pajarito! ¡Te quieren comer ese gigante! ¡Vámonos pajarito! ¡Vámonos pajarito! ¡Yo te voy a salvar! ¡Te voy a salvar! ¡Yo te voy a salvar! ¡Yo te voy a salvar! ¿Vámonos te vas? Y si le doy el pajarito como carna... ¿Vámonos? ¡Vámonos! Verde, verde ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! Ah, no, espérate. ¿Qué has trabado? ¿Qué has trabado? Toma vos, comete el pajarito Alimentate, alimentate ¡Yo me voy! ¡No me siga! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Cómetelo! Por nada, no quiere comerse el pajarito A ver, ¿dónde está el dron Pepe? Pero ahora, este pájaro ¿Lo tenemos que llevar como mascota o qué? Porque me sigue para todos lados ¡Mire vos! ¡Me estás siguiendo! ¡Oh, acá está Pepe! El dron Pepe Hay que ponerle un nombre a este pollito, ¿eh? Yo creo que le voy a llamar comida ¿Te quieres quedar quitito ahí? Que si no, no te doy maíz, ¿eh? No te alimento ¡Ole, ole! Pepe, ve aquí, ¿qué botón va? Pepe, ¿Pepe? ¡Oh, el Pepe se metió a través de la pared! ¡Pepe, ve pa' allí! ¿What the fuck? ¿Pepe? ¿Pepe? No me jodas Que el Pepe se hundió a la pared Y ahora no sale ¡Pepe, que salgo! A ver si lo podemos teletransportar Eso, ahí está A ver, eh... Botón ¡Ja, ja! Bueno, nada, eh, pollito ¿Tú te quedas ahí, eh? Yo me voy y voy ¡Hasta luego! No, ¿qué? ¿Qué? Yo voy a estar cuidando el pollo No, está loco Yo no soy papa A ver, ¿no puedo avanzar Porque hay que llevar el pollo? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va? ¿Qué? ¡Me, me, me, me está llevando! ¿What? ¡No! Pollo, ayúdame, pollo Lo siento por dejarte ahí ¡Ayúdame, bo! ¿What? ¡Que me están llevando! Me agarraron, me agarraron de las patas Y me están llevando No, está loco, mi tío Ahora tu primera tarea Es muy simple Te haré unas preguntas De sí o no Y tú le responderás De acuerdo Tú le responderás usando el botón, ¿ok? Mira hacia adelante Y... ¡Eh! ¡Pero, espérate! Espérate, el botón de la derecha es un sí Y el botón de la izquierda es un no Ok, ¿derecha sí? Y, ok ¿Lie o dislike? Ok Alguien cerró todos los criminales del pantano ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Yo me preguntó? Eh, po, po Pues no entendía Así que... Eh, el like El like El like, bo Like Lo has ahorrado mucho tiempo Alguien... ¿Qué? ¡Bo! Alguien necesita cada minuto No entiendo ¿Qué? ¿Qué? Continuando ¿Has estado alguna vez en contacto Con la amenaza que muestra en el tablero? ¡Sí, bo! ¡Este, bo! El de la escuela Ese sí, el like Clique ¿En serio? Me sorprende que siga... Que siga en una pieza Sí, bo Tercera pregunta ¿Qué? ¿Has entrado alguna vez en contacto? Sí, bo Este bicho ¿Cómo se llamaba? El pulpo Sí, bo El like Lique Lique, lique Mucho leque todo el tiempo Cuarta pregunta ¿Has entrado en contacto? No, ¿ese qué es? ¿What the fuck? ¿Ese es uno nuevo? No, no Ese nunca lo vi, eh Eh, desleque No me gustaba Leque Ok Quinta pregunta ¿Cuántas preguntas son? ¿Has entrado alguna vez en contacto con la amenaza? Eh, creo que sí Esa era la araña La araña Sí, sí, bo El like Ok, ahí me ha preguntado ¿Que me puedo ir? ¿Has entrado en contacto con el sheriff? Eh, a ver Lo hemos visto en dibujo Pero nunca, nunca Eh, no, bo Desleque Espero que el resto de tus respuestas Hayan sido sinceras con esto Muy bien Agarra tu pertenencia Sí, bo Me voy Gracias, gracias Chao Vamos a agarrar mi mando Y me piro, vampiro What a favor Parece un mono Wow Este es el sheriff Pero te hay un vidrio, ¿no? Uh, hay un vidrio, normal Espera un momento Espera un momento Yo no voy a salir de aquí, ¿eh? Porque está este bicho De... A ver, a ver Una, a correr A la una A la dos Y a la tres Yo me voy Yo me voy Bueno, no, no, no No sé nada, ¿eh? Ok Ok What a favor Bueno, que me sigue Bueno, al menos camina Me gusta que la bicho camine, ¿eh? O sea A ver, si esta puerta está cerrada Estoy en el horno Por así decirlo Voy Por aquí está abierta, ¿eh? ¿Está abierta? ¿Está abierta? Está cerrada ¡Rata peluda! ¿Tú tienes la llave para esto? Yo no tengo llave ¿Tú tienes la llave? Ah, me abrí la puerta Es buena gente, vos Nosotros Pensamos mal De este bicho Ah, que me abrí la puerta Pensé que me iba a atacar Gracias, señor Eh Que tenga buenos días, señor Sheriff Chao ¿Ven? Nosotros 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 paranoicos Y paranoica Y este bicho Es buena gente Tenemos que hablar con la reina Ok, vamos a hablar con la reina Eh, mono Oh, qué bonito se ve todo, eh Oh, esta es la reina ¿Qué es eso? ¿Una cabra? ¿Qué es eso? Es un dragón Es un dragón rata cabra What the fuck El patón, eh El patón ¿Cuánto calza, vos? ¿Cuánto calza? Ok, por lo visto Estas gente son buena Eh Me sorprende Que sea tan buena Estás aquí en busca De tu hijo Eh Ah, ¿verdad? Mi hijo Me acabo de acordar En verdad Estaba buscando a mi hijo Es que de tanto bicho Que aparecieron Ya ni me acordaba De mi hijo En verdad Sí, 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 reina Estaba buscando a mi hijo Reina patona Cabra Cabra rata Podemos ayudar A volver al piso superior Sí, gracias Soy la reina Eh, sí, yo sabía Ok, oh Entonces Entonces ¿Para dónde está la salida? Oh Este es el sheriff Sí, yo me di cuenta ¿Para dónde está la salida? ¿Cómo va el asesor, sheriff? Sí, me voy, sheriff ¿Dónde está el asesor? No demasiado bien Le faltan algunas partes ¿Es en serio? Tres partes Dice que falta el asesor Para arreglarlo ¿Sabes dónde está esa parte? Dice la reina Sí, su majestad Eh, antes estaba demasiado ocupado Como para ir a recoger La próxima hora serán duras Para todo Pero esta no es tu batalla, padre Sheriff, acompaña al padre Y vaya a A recoger la pieza Pero su majestad Debería protegerla a usted No, vos No, la majestad Se cuida sola, vos Cuidame, amigo Que sos el chiquetazo Mira la majestad Con esa pata Le da una patada a alguien Lo manda a la luna Sí, vos Chao, reina Espero que te maten, hija de Rata Rata ¡El pollito! ¡El pollito! Bueno, es todo bien Te he trañado, ven Por si me da hambre A ver, voy a ofrecerle El pollito a A la reina Para ver si Si me da un intercambio Algo Reina, ¿qué tal? Te vendo tu pollito, vos Está riquísimo, mire Está gordito, vos Te lo vendo Baratito, eh Baratito Pobrecito pollito Cómo me mira Pues nada Lo tengo que llevar Miren, este es el bicho araña El sheriff El... ¿Cómo se llama este bicho? Siempre me olvido El tentáculo ese Este, el forzudo El pollo Los bang van esto Este gigante El caracol Y esta es la reina Por lo que veo ¿O qué va? Por lo visto No hay ningún monstruo nuevo Es decir Son todos conocidos Y ya estoy aquí sheriff ¿Dónde están las piezas Para arreglar? ¿O qué va? El sherry mono Ven aquí comida Ven, ven Uy, uy Este coso Asustaba comida ¿Se acuerdan? Bueno, si ustedes vieran Una Una tarjeta Me gusta la tarjeta Me gusta Y un ticket ¿Ese ticket puedo ponerlo aquí o qué? ¿A dónde? Eh, sector ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pollo, ¿quiere ir para allá? Ah, 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 ah A verificar Ve, ve, ve Ay, maía, ya voy Come, come Aliméntese Ah, enviamos a Pepe Espérate, enviamos a Pepe ¿Dónde está Pepe? ¿Pepe? ¿Pepe? ¿Dónde está Pepe? Hijo de pelu del Pepe Desaparece el dron Pepe Todo el tiempo Cuando lo necesito Por nada Ah, se fue, se fue Se fue Por la duda Por la duda Tiramos el comida Uh, ¿qué es esto? Otro ticket Pero ese bicho Era nuevo, ¿no? Era otro bicho Diferente O sea, ese bicho No está en En el muro aquel Uh, meter ticket aquí ¿Metemos ticket? ¿Otro ticket? Ok Metimos dos tickets ¿Habrá que buscar otro o qué? Uh, policía, mono ¿Tú me puedes ayudar en algo? Pues nada ¿Esta puerta es ahora o no? ¿Aquí hay otro ticket? No Uh, uh Uh, miren aquí Alala Dame ese ticket vos Y lo metemos Aquí dentro Ajá ¿Y ahora? ¿Cuál es la cuenta que hay que sacar? Ven aquí vos Comer A vos Pero, pero, pero ¿Para qué? ¿Para qué puse los tickets aquí vos? ¡Oh, guau! Me han robado Me han estafado Pero puse tres tickets Y no hice una basura Hay una puerta Y no se puede ir Uh, mira Hay un ticket aquí Cuatro tickets ¿Vos? Ya cuatro ¿Cuánto más? ¿What the fuck? ¿Qué? Pero ya Ah, mira Aquí otra vez Alale El pollito A ver Me agrada que me siga Espero que no le pase nada Porque ya me está agradando mucho Ya no te quiero comer Bueno, así Cuando hay hambre Hay hambre vos Lo siento ¡Pero que ya me tengo como 20 tickets vos! Ahí está Él lo ve Él lo ve Vámonos vos Vámonos vos ¿Métete ahí? Ya puse seis Se abre la puerta ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien pollito! ¿What? ¿Qué? ¿What? Todo es a bordo Me subo Espérate Voy a llevar pollito Ven aquí vos ¿Qué? Oh, oh, oh O sea Directamente el pulso se puso ahí Como que no lo podemos agarrar Ya estoy en el bordo Avance O lo que sea ¿Qué? ¡Ya estoy arriba! ¡Avance! Oh, mira, hay mando aquí Eh, vamos a ir al blanco ¿O no? ¿What? ¿Qué pasó? Ah, que es un tren Pensé que era un teleport O algo así Ahí va el pollito atrás Ok, por nada Eh Vámonos No sé a dónde Pero no vamos Ven, ven, ven Comida, comida Vamos Me resulta raro Que el dron Pepe ¿What? O sea Ah, aquí estaba ¡Oh, Pepe! ¿A dónde estaba, hijo de peluda? Cuando te necesito Este bicho es nuevo Como dije Anteriormente ¿Botón? ¿O qué va? Eh El caracol Y el fantamita Podemos poner un sombrero De Santa A ver, de cowboy ¿A vos? Sombrero de cowboy Al Pepe Pepe, Pepe ¿Ven a qué vos? ¿Ya se puso el sombrero o qué? Ahí se lo puso, chiquitito Mini cowboy De acuerdo Eh Este no se abre El botón este A ver, aquí hay otro botón Necesitamos la tarjeta verde ¡Ja! Pero podemos tocar el botón este Y con Pepe pegarle al rojo A ver Ve, 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 ve Ataca Uy, le raro al hijo de peluda Y el pochito me mira ¡Oh, toca ese botón! ¿Cómo va? ¿Qué? A ver, eh Traemos Espere, chiquitito Aquí hay otro botón Vamos a decirle al Pepe que lo toque Pepe, ven aquí ¡Entra un Pepe! ¡Es una basura! ¿Podemos tirar el pollo? ¡Oh, pollo! ¡Toca ese botón! ¡Haz algo! Pepe, toca el botón ese Ven, ven Es inservible este trombo Es el peor del otro del mundo Bueno, quizá no funciona el botón No, no funciona, ¿no? ¿O le está errando? ¿What? No, parece ser que no funciona el botón, eh Eh, pues nada Aquí hay un botón verde ¿Este para qué sirve? ¡Ja! ¡Oh, pollo! ¿Tú tienes idea de por qué sirve esto? ¿Alguna idea? ¿O no? Bueno, quizá tenemos que buscar la... O sea, quizás Tenemos que buscar la... ¡Ah, aquí hay otro botón! Eh, letra en inglés No entiendo Ponte ahí, pollo Algo, bobo Comida ¡Ahora sí! Muy bien Eh, Pepe, toca ese botón, bobo ¡Ah, ahí está! ¡Oh, ole! ¡Ole! Ya, ok Ven, ven aquí, bobo Comida Vamos Uh, que no lo puedo llevar Se va a quedar ahí ¿O va? Pues nada Que se quede ahí, eh Eh, mejor Vámonos por aquí Está oscuro No me jodan Pepe, Pepe ¡Pepe! Pepe Ve, verifica Escanea, escanea Escanea Ahí está ¿Hay algo ahí o qué? ¿A la izquierda? ¿Hay algo? Si hay un bicho ¡Chócalo! ¡Chócalo! No, está loco ¡No, está loco! Odio Odio No ver nada ¿Qué? ¡Pu, hijo de! ¡Pu, me, 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 me has cerrado tú! ¿Qué onda? ¡Pu! ¡No, está loco! Soy catatrófico ¿Cómo es esa palabra? Catatrófico ¿Qué? ¡Pu, ataca, 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 ataca! ¡Muerde! ¡Yo qué sé! Ataca, ataca What the fuck? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? Pepe, ataca Ataca, muerde, muerde No, está loco Pero recién abre la puerta Hijo de peruda ¿Qué? Pues nada, me he teletransportado No sé qué pasó ¿Ok? Ok, no sé qué pasó ¿Me he teletransportado? ¿Me dejas salir o qué onda? ¿Me dejas salir? Gracias Yo me asusto con todo Pensé que esto era malo Aquí es un todo raro No hay que confiar en nadie ¿Qué? Ok, me he muerto Pero no sé qué va a pasar Parece ser que hay una araña Metida aquí En un hoyo Y te salta ¿Ve? ¿Pero cómo sabemos que esa araña está ahí? Es salir ¿Vo? ¿Qué pasa con esta araña? ¿What? Araña Tengo un pollito, ¿eh? Y te lo tiran por la cabeza ¿Ve? ¿Cómo hacemos para pasar esta araña gigante? Hay un dibujo aquí Esperen El pollito Puede Eh Sensei Danger ¿Qué significa eso? ¿Qué miedo? No me jodas ¿Vos veo esto? No hay más susto A ver Esto significa Cansense Danger Yo no sé inglés Yo solo llego a hello 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 How are you? Esto es música Entonces El pollito Canta Y Y pasa algo ¿Qué pollito? Vengo Canta Canta la canción del Bad Bunny Ella es calladita Ahí dice Pío, ¿eh? Entonces Es por la izquierda Ah Entiendo Entiendo ¿Me acabo? ¿Me acabo? Muy bien A ver esta Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío, ¿eh? Aquí no Peligro Peligro Ya lo tenemos Ya lo tenemos Facilísimo Aquí se pilló Tampoco ¿Me quedó? ¿Eso para qué? ¡Ja, ja! ¿Me acuerdo? A ver aquí Pío, pío, ¿eh? No, no Peligro, peligro No, está loco Yo por ahí no paso ¿A qué? No dice Pío, ¿eh? Está todo perfectamente Ah, araña, ¿eh? ¡Se encontré tu truco! ¡Hija de peluda! Muy bien, pollito Por fin serviste de algo Por fin Listo Yo no te necesito ¡Váyase! ¡Váyase! Me sigue por todo Muy gracioso No sé cómo corre Mi pollito ese Ya está, Sherif Ya pasamos A ver, eh Conclusión Tenemos que llegar Tenemos que encontrar Tres piezas Para poder Irnos en el ascensor O algo así Eh Temporalmente apagado ¿Wow? Sistema inoperable ¿O qué hago? Sistema inoperable ¿Permesa? ¿Permesa? La pieza Solo faltan dos Solo faltan dos Y ya no podemos ir A buscar a nuestro hijo A nuestro escuincle Vámonos Vámonos Con el monkey Comisario Y el pollito gordito Yo sigo el mono El mono sabe El monkey sabe Vamos al tren O al vagón No sé qué sea esto Espérate Hay que ir a este botón ¿Vale? ¡Ja, ja! Me... ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! Ah, no Que viene Ok ¿Qué? ¿Por qué se dividió esto? Está muy lejos el pollo No me gusta Ah, viene Ok, ok Estoy feliz, estoy feliz Pero ¿por qué? A ver Yo no puedo ir con el pollo Tú me asustas Señor mono Está muy feliz No, la gente feliz Es peligrosa Ok Este ascensor O sea Este ascensor Lo que sea Es una basura Por nada Vámonos, eh ¿Qué? Ah, que tengo que pararlo aquí Me acabo de dar cuenta ¿O no? ¿What? ¿What? ¿Acabamos de dar toda la vuelta? ¿O qué? ¿Qué? Pues nada Estuvo buena la vueltecita Pero Pero ¿What? ¿Qué? Ah, no Ah, no Que este es otro lugar ¿O qué? ¿Yo qué sé? No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasó? Yo creo que dimos toda la vuelta Pero nada Yo sigo al monkey Como dije El monkey sabe El monkey sabe Vamos con el monkey Tan rápido Tan rápido el comida Este es uno de tres De acuerdo Son tres piezas Me quedaré aquí Y pondré todo en orden Eh, por ahora Tal vez solo recorreré El lugar Y habla con la reina Ok ¿Tú te quedas aquí? ¿Por qué eres Aragán? Eh, solo eso No porque vas a hacer algo interesante ¿Y el pollito también se queda o qué? No, el pollito se queda Eh, por nada Eh, tenemos al Pepe El dron Pepe De acuerdo Eh, vamos con la reina Yo qué sé, vos Solo espero que la reina No se vuelva malvada Por favor, vos Es que Está muy gigante Y muy patona Miren la pata de esa reina, vos Se pasó de patona Yo he visto gente patona Pero como ella Nunca vivía Bienvenido de nuevo Espero que tu viaje Ok Quería hacerte saber Cuanto respeto a las cosas Que estás haciendo ¿Y por qué no las haces tú? Yo me quedo sentadito Ahí en ese Coso gigante Poner tu vida en juego Y luchar Sí ¿Y qué hago ahora, reina? No, deja de hablar Ok ¿Cómo muestra mi respeto? ¡Así dame algo! ¡Dame algo! Por favor, acepta esta llave ¡Gracia, vos! ¡Gracia! Aunque no es mucho La considero un símbolo de confianza ¡Gracia! ¡Démela, démela! ¡Sí, démela, vos! ¡Cáese! ¡Deme la llave, vos! ¡Yo quiero la llave! La reina está muy panzoncita, eh O sea, que come mucho, vos ¡Miren la panza! ¿Dónde está mi llave? ¿Mi llave? ¿A vos? Señora, ¿tú no me ibas a dar una llave o qué? ¿La dejaste aquí en la mesa? ¡Ah, dale! ¡Tenemos la llave azul! Eh, del piso 4 ¿De acuerdo? Y aquí hay letras Que nadie le va a leer Pues nada, eh, vamos al ascensor A ver si podemos utilizar esa llave Para buscar la otra pieza Recuerden que nos quedan solo dos piezas Y supongo que después de eso pasaremos el juego, ¿no? O algo así Es decir, eh, capturaremos a nuestro hijo O sea, lo rescataremos Pues nada, dejaré el video hasta aquí Si te ha gustado, tirame un like a la cabeza En el siguiente, buscaremos la otra pieza Por lo visto, solo nos quedan dos piezas Para poder reparar el ascensor Y de esa manera, rescatar a nuestro escuincle A nuestro hijo Suscríbete si no te has suscrito Y aquí te dejo videos Por si no has visto ninguna Y yo, me piro Me piro ¡Vampiro! Soy Tessela